Buscando un balance en el sistema de educación que atienda las necesidades de los estudiantes y maestros, se logró un acuerdo entre el Departamento de Educación y la Asociación de Maestros para recuperar tiempo lectivo, tras la interrupción de clases por el paso de dos fenómenos atmosféricos en la isla. Para comenzar a organizar el calendario, hicimos un análisis de los días lectivos que habían perdido los estudiantes y un análisis del tiempo trabajado por los maestros. Y entonces analizamos lo que podría ocurrir, que se trabajara en el mes de junio, pero tendría entonces el departamento que pagar esos días adicionales, además de pagar por vacaciones a los maestros, lo que iba a ser costoso para el Departamento de Educación. O podíamos reponer el tiempo lectivo usando diferentes estrategias, como se están utilizando en otros países. Por lo que el calendario académico sufrió modificaciones para cumplir con lo establecido, buscando aprovechar los días que regularmente no habría clases. Como por ejemplo, el 22 de diciembre los estudiantes no asistían a la escuela, no se daba transportación. Ahora acordamos que va a haber transportación y va a haber clases ese día, por lo que se termina el semestre con clases. Que el semestre, como estábamos acostumbrados, no termine en diciembre, porque el semestre es equivalente a un ciclo de evaluación. Por lo tanto, extendimos ese ciclo hasta el 16 de febrero. Aún así, según la presidenta, los días no eran suficientes para reponer el tiempo lectivo, por lo que recurrieron en implementar estrategias como el Project Based Learning, PBL por sus siglas, donde los estudiantes seleccionan un proyecto en el que van a trabajar para el desarrollo de las destrezas en el salón de clases. Tendrán que completar un periodo donde van a estar entrevistando a sus padres, entrevistando a la comunidad, buscando información y luego reuniones entre ellos mismos para llegar a conclusiones. Entonces, cuando finalice el segundo semestre, ya entonces los estudiantes se hacen como una especie de feria donde cada grupo presenta o cada escuela lo que fue su proyecto y cuáles son sugerencias para transformar el sistema educativo puertorriqueño. Según Díaz, esto es un proyecto complementario al método tradicional de evaluación. De hecho, ya hay varias escuelas en el país que lo han implementado y donde los maestros comenzaron con la parte teórica del PBL. Entre todos los maestros hicimos una reunión y decidimos elegir el tema del reciclaje, que fue uno de los temas que estaba ya corriendo en la escuela como tal. Pues los niños lo han acogido bastante bien, han entendido lo que significa y el propósito final de lo que queremos hacer. Las primeras dos semanas implementamos lo que el departamento deseaba que hiciéramos, una serie de PBL cortos como preparativos para el PBL final, la última fase, y hemos entendido que los estudiantes están cooperando. Se espera que ya más del 90% de las escuelas en el país comience con el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos o PBL por sus siglas en inglés para el próximo semestre escolar.